A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Andrés Garcías, el tesorero de la Asociación Asturiana de Diabetes. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, contactamos con ustedes porque tienen en marcha una campaña que, si no me equivoco, se llama Prescribe Asociacionismo en Diabetes. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, esta es una campaña promovida desde la Federación Española de Diabetes, FEDE, y es una campaña que, más que nada, es un poco para buscar una cohesión entre la administración, el sistema público de salud y, digamos, las personas con diabetes, las personas enfermas con diabetes, y para poder tener una comunicación y para poder tener una educación y unas facilidades de contacto unos con otros y poder trabajar conjuntamente y poder, digamos, para no obviar esta enfermedad, para no dejarla como está ahora mismo un poco en el olvido, ¿no? Bueno, porque ahora mismo en Asturias somos muchas personas con diabetes, en Asturias y en España, quiero decir, con diabetes, entonces lo que pasa es que es una patología, una enfermedad que no sale a la luz, está un poco en oscuro, ¿no? Claro, entiendo que ustedes han detectado que hay algún problema en esa relación paciente y servicios sanitarios. Sí, antes de la pandemia, yo hablo como presidente que fui de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, y entonces teníamos una relación, una cohesión con el SESPA, con la Consejería de Sanidad, con todos los entes públicos, ayuntamientos, mayoritarios y tal, en ser imposible llegar a todos los puntos, pero había una cohesión, había una unión y había tal. Después de esto de la pandemia, después de eso que nos hizo, digamos, casi desaparecer en el tema del asociacionismo y tal, pues un poco estamos un poco en el olvido, como quiere decir, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es poder que el paciente con diabetes tenga opción de toma de decisiones, tanto a la hora de tomar decisiones sobre su enfermedad y a la hora de las nuevas tecnologías, de poder también optar a poder decir si le conviene lo que estamos tratando y trabajar también mucho sobre el tema de la investigación y los avances que hay en diabetes. ¿De alguna manera se trata de humanizar un poco el trato? Sí, se trata de que seamos más humanos, digamos que tengamos un feeling, una empatía con las personas con diabetes, porque las personas con diabetes parece que es una enfermedad que se lleva muy bien y tal, pero en el tema psicológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto de autoestima, de tal, nos hace sufrir mucho y creemos que tiene que haber una cohesión muy importante entre el personal sanitario, digamos nuestro sanitario y las personas con diabetes, al mismo tiempo que también entre nosotros, entre las personas. Bueno, date cuenta que en Asturias ahora mismo somos un alto nivel, hay un 10% de la población aproximadamente con diabetes diagnosticada, que sepamos que lo tiene, pero hay otra mucha gente que está sin diagnosticar y la diabetes no duele, no duele, pero mata. No duele, pero mata, ahí es usted muy claro. Nadie muere por diabetes, pero todas las personas mueren por alguna patología derivada de la diabetes. O bien por un infarto de miocardio, o bien por un problema de riñón, o bien por amputaciones en los pies, extremidades inferiores, perdón. Entonces, bueno, siempre hay una cohesión, lo que pasa es que nadie muere por diabetes, pero sí por problemas derivados de la diabetes. Mire, han elaborado ustedes un decálogo que me ha traído usted amablemente, en el que además se explica mucho, ¿no? Y decía usted, bueno, aquí hay atención holística y centrada en el paciente, manejo de emociones y salud mental, lo que me comentaba usted, ¿no? Y luego desarrollado, ¿no? Impulsar la actividad de apoyo y gestión, capacitar a profesionales sanitarios, incentivar la derivación a psicólogos, la conexión humana, que también hablábamos, ¿no? Pero aquí el punto 6, autogestión. Cuénteme. En el tiempo de la autogestión es saber educar al paciente, saber educarlo y saber que ese paciente pueda tomar decisiones en su diabetes del día a día. El paciente con diabetes tiene que tomar muchísimas decisiones el día a día. Es una mochila que llevas encima todos los días y es muy importante, que es otro de los puntos que también están referidos ahí, que la familia se involucre y, bueno, y las amistades y toda la gente que vive con personas con diabetes, que se involucre un poco en su tratamiento y en su día a día, ¿no? Yo siempre digo y siempre aconsejo que es muy bueno que igual que tú trabajas toda la semana y descansas un día o dos de la semana, es muy bueno que en tu familia, en tu entorno social, que alguien pueda tomar esa decisión por ti, a lo mejor esa mochila, a lo mejor un día a la semana para poder decir tú descansas de ese tal, de las tomas de decisiones que tienes, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que saber los niveles de glucosa que tenemos en todo momento, saber calcular las raciones de hidratos de carbón, sobre todo, que tenemos que alimentarnos y saber calcular la cantidad de insulina que nosotros nos tenemos que poner todos los días para poder mantener unos niveles óptimos de glucosa en la sangre. ¿Y las nuevas tecnologías ayudan o no ayudan? También hay un punto aquí referido a la innovación tecnológica. Sí, las nuevas tecnologías nos ayudan y es el avance diario que estamos teniendo. Ahora mismo se está investigando y cada día salen cosas nuevas. Digamos que avanza más rápido la tecnología que el conocimiento que tenemos las personas con diabetes sobre esa tecnología. Tenemos que entender que en población, digamos, que ya estamos en una edad que no vamos tanto con las nuevas tecnologías y tal, nos cuesta más, yo hablo particularmente por mí, me cuesta más asumir esas nuevas tecnologías y necesita de una educación, de una educación que tiene que ser aportada por, digamos, por nuestros sistemas de salud y por nuestros educadores en diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, y aprovecho para decirlo, hay muy poco personal que esté dedicado a todo esto dentro de nuestra administración, dentro de nuestra consejería. Necesitamos más sanitarios, necesitamos más educadores en diabetes, necesitamos más formadores que nos puedan ayudar y que nos puedan educar en cómo llevar nuestra diabetes, en cómo controlar nuestra diabetes y cómo, y darnos a conocer estas nuevas tecnologías. Mire, decía usted, el 8,6% de la población asturiana son unos 86.000 asturianos con diabetes. Yo lo escucho a usted y me da la sensación de que el mensaje es algo así como, eh, estamos aquí, no nos olviden. Sí. Eh, como te digo yo, somos una, somos una, una patología que está, digamos, un poco obviada en el tiempo, ¿no? O sea, por lo que te, por eso te decía antes que la diabetes, como no duele, se obvia muchísimo. O sea, eh, hay muchísimas personas que hablas por ahí con ellas y de repente tú les dices que tienes diabetes y ellos te dicen, ah, yo también tengo un poco el azúcar alto, pero bueno, no soy diabético y tal. Y es como si fuese una cosa enmascarada, ¿no? Que nada, que nadie lo tiene, nadie lo tiene, pero hay muchísima gente que lo tiene. ¿Hay algún contacto con el CESPA o con la consejería para tratar estos asuntos? Sí, tenemos, a ver, sobre todo antes de la pandemia, nosotros teníamos contacto directo con el CESPA, nosotros, eh, directo con la consejería y, es más, nosotros como, como miembros de la asociación, como miembros de la junta directiva de la asociación, eh, pertenecemos al Consejo Asesor de la Diabetes, que es donde se toman determinaciones sobre nuevas tecnologías, sobre los nuevos tratamientos, sobre, eh, sobre estudios, sobre tal. Eh, si es verdad que tenemos una participación dentro de ese Consejo Asesor y donde nosotros podemos dar opiniones y dar eso, porque nosotros somos, en ese Consejo Asesor, el representante del paciente con diabetes. Pero me refiero, ¿han contactado con ellos para transmitirles este decálogo y esta campaña? Sí, esto se transmite, esto que yo le facilito a usted, esto lo tienen en sus manos, o lo tendrán en breve en sus manos, está a punto de llegar, desde la federación se les está enviando y, ya, y bueno, como nosotros como asociación, perteneciente a la federación, lo aportamos. Mire, otra de las preocupaciones que hay entre las asociaciones de diabetes es el acceso a pruebas diagnósticas, ¿no? ¿Esto en Asturias cómo está? Se lo pregunto porque, bueno, somos una población envejecida y también, en algunos casos, con mucha zona rural. ¿Cómo está en Asturias? Eh, el tema de acceso a pruebas diagnósticas, bueno, ahí yo no sé si entra un poco el tema de las visitas a tu endocrino y tu médico y tal, si es lo que me quieres preguntar y poder acceder a esas pruebas, pues digamos que estamos un poco ralentizados, como toda la sanidad asturiana, ¿no? Digamos que estamos un poco con el problema de las vistas de espera, con pruebas y tal. Por supuesto que si tienes una emergencia y tal, te van a atender, pero si antes un endocrino te veía, yo qué sé, a lo mejor cada seis meses, ahora te veo una vez al año y tenemos... Eh, solamente cuando son a lo mejor de bus recientes y tal, se facilita más el acceso a esas pruebas y se hacen más esas pruebas diagnósticas para, digamos, coger un control de esa enfermedad y de tu enfermedad y poder ya ir tirando. Pero luego, si es verdad que está ralentizado y sobre todo, tengo que decirlo, las personas con diabetes tipo 2 están llevándose ahora mismo desde el tema de medicina de primaria y yo creo que por lo menos una visita al año a un endocrino deberían de tenerla, debería de ser eso, porque no es por menospreciar a nadie ni nada, pero la visita al endocrino, que es el que realmente tiene que una vez al año corregir y controlar esa patología, esa enfermedad de esa persona, sería bueno para poder tomar nuevas decisiones o hacer un cambio de tratamiento si es preciso. Sí, porque me imagino que no todos los pacientes serán iguales, hay que ir a ver al endocrino para que nos dé las directrices. Claro, la diabetes, no hay ninguna diabetes igual, cada persona tiene una diabetes, aunque no hay ninguna persona y yo tengo un tipo de diabetes que tengo que controlarla con mi estado anímico, con mi tratamiento de insulina, con mi dieta, con mi alimentación, etc. Y todas las diabetes son distintas, no hay ninguna, ni una sola igual. Por eso es muy bueno que, por lo menos alguna vez, esa visita a un endocrino, a un nutricionista, a alguien que pueda ayudarnos, a un psicólogo, que se incluyan los psicólogos para el tratamiento de la diabetes dentro del sistema de salud. Porque es muy importante, porque, vuelvo a repetir, a las personas con diabetes psicológicamente nos afecta muchísimo por las tomas de decisiones que tenemos que tomar al cabo del día y por muchas veces, tanto en el tema laboral, como en el tema familiar, como en el tema deportivo, como en todos los sistemas, en todos los aspectos de la vida diaria, nos afecta muchísimo. Explíqueme, esto que me está diciendo psicológicamente cómo afecta esta toma de decisiones, ¿a qué toma de decisiones se expone un enfermo de diabetes diariamente? Andrés, la diabetes, como te dije antes, es una toma de decisiones, pues tienes que saber controlar tu ingesta, o sea, tu comida, lo que tú comes, a lo mejor para desayunar, para poder calcular la insulina que te tienes que poner para poder mantener unos niveles de glucosa en el ritmo. Si vas a hacer deporte, qué tipo de ejercicio físico vas a hacer, qué tipo de trabajo, si hoy vas a estar trabajando sentado en una oficina o vas a estar moviéndote por la calle, si hoy has tenido un disgusto y de repente la glucosa se te puso en 500, tal, porque afecta a ese tipo de emociones, porque ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, si yo discuto contigo, o tengo una riña contigo, una discusión, mis niveles de glucosa van a subir. Es decir, en ese tipo de toma y toma de decisiones que hay, día a día, date cuenta que una persona con diabetes debería de levantarse por la mañana, mirarse la glucosa en ayunas, que se llama una basal, mirar a ver los niveles de glucosa que tiene y decir, tomar la determinación, decir, bueno, pues estoy muy alto, estoy muy bajo, voy a desayunar más, voy a desayunar menos, voy a ponerme tanta insulina para poder desayunar, para poder mantener esos niveles. Entonces, luego tienes que volver a mirarte antes de comer, mirar a lo que vas a comer, tomar la decisión. Yo si llego a un restaurante, tengo que esperar a saber lo que voy a comer para poder tomar la decisión de la insulina que me voy a poner. Y luego, pues muchas veces, depende de cómo usted tiene niveles de glucosa, pues tienes que ponértela un poquito antes de comer o tienes que esperar justo cuando vas a empezar a comer. Pero estamos ante las situaciones de estrés continuo. Estrés continuo, toma de decisiones, la mochila que te decía antes, que llevas encima y que de vez en cuando yo, por ejemplo, alguna vez, hablando con alguna persona, le digo, mira, a ver si hay alguien, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con los niños hay que tener, con los chavales, hay que tener esa toma de decisiones. Y tal. ¿Qué pasa? Los chavales, desde que van a su primer campamento, que nosotros organizamos en la asociación del Principado de Asturias, de que somos pioneros organizándolos, es a partir de los ocho años, a partir de esos años, los niños ya aprenden a tomar esas decisiones. Pero volvemos a repetir, ya llevan su maleta, ya llevan su eso, y tal. Y tiene que tomar esa toma de decisiones. Pues es muy bueno que a lo mejor un día a la semana alguien tome esa mochila. Y descansar, ¿no? Y descansar. Pero le estamos pidiendo niños de ocho años cosas que no pedimos a otros niños de ocho años. Exactamente. Y tal. Y luego tenemos el tema que, claro, nosotros llevamos con la elaboración del protocolo con el niño con diabetes en la escuela, que llevamos presentándolo tanto a la Consejería de Sanidad como a la Consejería de Educación, desde el año 2013, para que se elabore un protocolo de actuación con el niño en la escuela. ¿Qué ocurre? Que todavía no se ha elaborado. Ahora mismo están avanzando, están avanzando en que, bueno, sí, se va a sacar, se va a sacar. Estamos con las enmiendas a ese protocolo, pero de momento ahí sigue. Entonces necesitamos que eso se ponga en contacto, porque hay muchos niños con diabetes en Asturias. Y hay colegios que tengo que dar las gracias, o damos las gracias porque colaboran con nosotros, pero hay otras entidades y otros sitios en que obvien el problema. ¿Este protocolo en las escuelas ya existe en otras comunidades autónomas? Hay una que sí. En Madrid, por ejemplo, existe y tal. Es un protocolo que tal y suelen ser protocolos individuales en cada provincia. Hay alguna que lo que recomienda es tener una enfermera escolar. Nosotros entendemos que la enfermera escolar no es... A ver, es ético porque aparte de trabajar con un niño con diabetes, seguro que hay otros niños que tienen otras patologías y que podría estar. No sería que estuviese ese profesional sanitario que estuviese sentado. Seguramente que habría otros temas que podría abordar como clases de... Otro tipo de clases, ¿no? De sanidad, de cursillos, lo que sea. A los niños de alimentación, de lo que sea. Pero también entendemos que sería un largo campo de... O sea, que seguramente no se puedan cubrir esos puestos de trabajo. Entonces, nosotros lo que optamos es por un protocolo en que se elabore. Porque ya digo, como los niños son dependientes hasta los ocho años, a partir de los ocho años los niños ya saben tomar esas decisiones. Entonces, no es tan... Tenemos, por ejemplo, que siempre hay un equipo de endocrinología al cual pertenece el niño, independiente de la sanitaria donde sea, y siempre el colegio, digamos, el centro de salud más cercano para poder tomar decisiones en caso de que eso... Entonces, apoyamos de que ese protocolo salga ya a la luz, que se publique en el BOPA y que empiece a funcionar. Bueno, a ver si es verdad, porque desde 2013 han pasado ya 10 años y yo creo que va tocando. Andrés García, tesorero de la Asociación Asturiana de Diabetes, gracias por hablarnos tanto de este futuro protocolo, que esperemos llegue pronto, como de la campaña Prescribe Asociacionismo en Diabetes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarnos escuchar.